Cierra los ojos, relaja el cuerpo, que estés cómodo. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y emociones. Piensa en cualquier cosa de tu vida, triste o alegre, miedo o enojo, niña o grande. Y yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que piensas. Uno. Dos. Tres. Tres. Cierra de día o de noche. Cuatro. Tres. Lo que está sucediendo. Recuérdalo. Dilo. Cinco. Tres. 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 No se me viene nada a la mente Maravilloso Eso quiere decir que ya salió todo pensamiento de tu mente Eso quiere decir que ya lograste el estado alfa de la meditación tibetana Ahora piensa en cualquier momento cuando eras niña Y me lo dices Voy a contar de uno a cinco Uno Dos Niña Tres Cuatro Cinco Tres Tres Eso que estás recordando es de días de noche Tres No es que no se me viene como nada Ese como significa que si se le vino Solo que usted que esté escogiendo a ver que me dice y que no me dice Y este no es el ejercicio Este es un ejercicio que es de pensamientos y sentimientos No se trata de que tú me cuentas de que tú me cuentas lo que me quieras decir No se trata de que me digas lo que llega a tu mente Bueno, vamos a repetir el ejercicio Voy a contar de uno a cinco Y tú a ti Y tú piensas cualquier cosa de tu vida Y tú piensas No que se te venga Mi abuelo decía Si la montaña no viene a ti Ve tú a la montaña Si el pensamiento no viene a ti Ve tú al pensamiento entonces que usted tiene muchos o no o no tiene pensamientos claro, yo sé que sí, todos tenemos entonces yo voy a contar de uno a cinco y tú vas, ojo pues que le digo vas a un pensamiento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo uno dos encuéntralo tres cuatro cinco seis 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 sin en las casas de vecinas mamá se va para las casas vecinas y nos deja solos en la casa y qué te pones a hacer no me quedo ahí con mis hermanos y tienes con qué jugar no y tus hermanitos que se ponen a hacer no o sea están cuantos hermanitos hay 34 22 hermanitos entonces empiezan a mirar el uno al otro mientras llega la mamá qué edad tienen yo creo que como 5 5 añitos pues quiero imaginarme ese par de niños de 5 añitos mirándose quietecitos esperando que llegue la mamá imagínalos y dime que están haciendo yo como a mi hermana como pues como pendiente como del en la cocina tu hermana está pendiente en la cocina y tú la estás mirando a ella sí sí bueno esperemos a que tu mamá llegue y tu papá dónde está trabajando también si alguien tiene imaginación son los niños mucha imaginación puedes imaginar que haces una muñeca anda con un pedazo de trapo con un pedazo de papel pon a funcionar esa imaginación que tú tienes mucha los niños tienen mucha imaginación y vete a jugar y ahora vamos al momento en el que la mamá llega vean ese momento ya llegó nosotros nos contentamos cuando ella llega la perdonamos por haberse tenido que ir sí claro eso perdonémosla perdonémosla y ahora en ese espacio que quedó libre coloca algo bonito una muñeca un arco iris el mar ¿qué colocaste? el mar ah ese mar quedó muy bonito ahí entonces ahora con ese mar en tu corazón y en tu mente ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal el mar y el mar lo más ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? 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 ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? nos retira eso de una vez eso de tener hasta hongos ya de lo viejo que está y en ese espacio donde estaba esa tristeza vieja con hongos coloca algo bonito, feliz, positivo puedes poner por ejemplo a Juliana o si quiere algo todavía mucho más hermoso más lindo que Juliana me pone a mí ¿qué pusiste? a Juliana ah, yo sabía, yo sabía entonces ahora con Juliana en tu corazón, en tu mente ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal no esperes que llegue, anda tú, búscalo a la que te sentiste mal ¿Qué encontraste? No sé, como discusiones con el esposo Discusiones con Jairo, con el esposo ¿Qué están discutiendo? ¿Algo que valga la pena? No Entonces nada que valga la pena ¿Y algunas discusiones las ganas tú y otras veces las gana él? ¿O quién gana las discusiones? Casi siempre él, porque yo no me quedo callada Entonces las gana siempre él Entonces ya tenemos discusiones que no valen la pena Y que siempre las gana él Y yo he entendido que para una discusión se necesitan mínimo dos Mínimo Si no hay dos, la discusión termina ¿Qué quiere decir? Que usted tiene en sus manos la terminación de la discusión Así de sencilla Mi abuelo decía Para una discusión mínimo se necesitan dos A no ser que la persona sea un loquito Y se pare frente al espejo A discutir con el espejo Ya si Jairo lo quiere hacer Que discuta con el espejo Pero en sus manos está terminada la discusión Y más una discusión que usted misma me dice Siempre las gana él Y además son discusiones por cosas que no valen la pena Lo hemos dicho, están votando corriente Pero si usted quiere seguir votando corriente seis meses Siga votando corriente seis meses Dentro de seis meses usted dice Aurelio, viéndolo bien Va a votar corriente otros seis meses más Pero si No puede votar corriente más de cuarenta y tres años Porque ya entre cuarenta y tres años llega el gordo Y él se encarga de retirar todo eso Si quiere espere al gordo Cuarenta y tres años pasa muy rápido O retiramos de una vez para la basura De una vez que va a poner a guardar discusiones viejas Hay para la basura con eso Fuera Ahora en ese espacio que quedó libre Coloca algo bonito Algo feliz, positivo ¿Qué pusiste? Mucha alegría y amor Mucha alegría y amor Súper, espectacular quedó eso Entonces llena todo ese corazón de mucha alegría y amor Mucha, mucha, mucha Y ahora con esa mucha alegría y amor Ve profunda a otro momento En el que te sentiste mal Y ahora con esa alegría y amor ¿Qué encontraste? Tiene más�odía y amor La bruja y amor Un Sub Un 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Ya lo encontraste? Busca profundo hasta que lo encuentres Un momento triste O un momento de miedo O enojo O nervios Un momento de miedo Eso me viene como A la mente una vez que Le robaron una plata a mi papá Que iban a hacer una Una plancha en mi casa Y él se enojó mucho Sentí como mucho miedo Pues él estaba muy enojado Ajá Con mi mamá O sea, ¿tu mamá le robó la plata? No, sino que Él echa la culpa a mi mamá Porque como mi mamá cosía Entonces Los que le fueron a hallarse en la plata Querían que le hicieras que algo De coser Y mentiras que era para robarle la plata Y entonces Pues eso fue lo que se me vino como Perfecto Pero miremos un billete Y vamos a leer juntos Un billete Observa Que ahí dice Propiedad del Banco de la República Léelo Ahí está en todos los billetes ¿Qué quiere decir? Que ese billete no era de tu papá Eso es Lo que llaman El medio circulante Eso es propiedad de la nación Eso se lo prestan a los ciudadanos Para que puedan hacer negocios Y si un ciudadano muere No le pueden poner los millones de billetes Ahí en el cajón ¿Por qué? Porque no los puede gastar No conozco el primer muerto Que se gaste un billete Ni lo busque que no lo va a encontrar Conclusión Tu papá se está enojando por algo que le prestara Papel Puro papel Del Banco de la República Conclusión Perdonemos a tu papá Por enojarse con el Banco de la República Sí Perdonémosle El que va a saber del Banco de la República Ahí perdonémoslo 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 Y todo por una plancha Y se enoja con una costurera Las costureras también necesitan plancha Mira cómo empezamos ya Una plancha Unos billetes Unos billetes que son del Banco de la República ¿Te lo perdonamos? Perdonémoslo Ahora retiremos ese miedo también De una vez ¿O lo quiere dejar un poquito más? No, que cuento dejar Retiémoslo de una vez De una vez retirámoslo Fuera Fuera Ahora donde estaba ese miedo Coloca algo bonito para la niña Una muñeca Una muñeca Un bosque Un arco iris Un paseo Algo que a la niña le guste Un helado ¿Qué vamos a poner? Un bosque Ah, una belleza Una chinita Era feliz también en el bosque Entonces ahora con ese bosque tan lindo Vete a jugar Deja que tu papá Resuelva lo de la plancha O tu mamá le presta la que ya tiene ¿Listo? Entonces ahora con ese amor en tu corazón En tu mente Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal Lesrint El céu El öd經 El El nim Uy El 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 visas ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? ¿Qué estás imaginando? ¿Qué estás imaginando? ¿Qué estás imaginando? ¿Qué estás imaginando? ¿Qué encontraste? No, como ese... Se me viene... ¿Se me viene? Pues... Nos quedamos en custodios para que se le viniera. Sí, doctor. Sí, doctor. Como el se embustia ese miedo en los aviones. ¿Los aviones? Pues en el avión. Ajá. Ajá. ¿Y qué puede pasar en ese avión ajeno? Miremos todo, todo lo que pueda pasar. Sí, sí. 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 ¿Ya lo estás pensando? Sí. Sí. No puede pasar nada, ¿cierto? No, sí. No, sí pueden pasar cosas, claro, es que estamos en el mundo. Uno va por la calle y uno va por la calle y uno va por la calle y lo va a atropellar una bicicleta. Uno va por la calle y pisa una cáscara de banano y resbala. Uno va por la calle y una golondrina con diarrea se poposea y le cae uno en el pelo esa caca. Lo claro que puede pasar es que estamos en el mundo. Observa qué puede pasar. Se puede ir al mar. Listo. ¿Y qué pasa si se va al mar? Nos ahogamos. ¿Ah? Uno se ahoga. ¿Y qué pasa si uno se ahoga? Se muere. ¿Y eso no es lo que nos va a pasar a todos? Mi abuelo decía, lo único que necesitamos para morir es estar vivos. Y usted está viva, por lo tanto usted se va a morir. Todos. Pero vamos a suponer que usted puede escoger su manera de morir. Yo le voy a poner varias y usted me dice, Aurelio, esa me gusta. ¿Quiere morir en un incendio de la explosión de un oleoducto mexicano? No. No. ¿Quiere morir en la explosión de un carro bomba en Bogotá? No. ¿Quiere morir en un tsunami en Japón? No. Tampoco. ¿Quiere morir en un tornado en Norteamérica? No. Tampoco. ¿Quiere morir en una inundación en Filipinas? No. 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 ¿Quiere morir en un atentado a una discoteca? No. No. Usted está poniendo muchas condiciones para morir. Usted está poniendo a la不ывает cerca de un terremoto. ¿Quiere morir? No. ¿No? No. ¿Se me están agotando las opciones de morir? ¿Sí? Ajá. Ayúdame a escoger usted alguna que le guste. ¿Quiere morir por alguien que llega con un cuchillo y sanzan sanzán sanzán acuchillada? Tampoco Usted está poniendo muchas condiciones para morir A ver, ¿quiere morir en la horca? No, tampoco ¿Quiere morir en un pelotón de fusilamiento en Cuba, en la vieja Cuba, en la época de la revolución? No Tampoco ¿Quiere morir en la guillotina francesa? No Ah, no ¿Quiere morir cayendo por un precipicio? Tampoco Entonces ya no sé ni de qué la va a matar Que ya me están acabando las opciones ¿Quiere morir de una enfermedad grave bien larga? ¿Un cáncer? No, no Pero un cáncer no, porque el cáncer no es problema, es una enfermedad grave ¿Quiere que el cuerpo se le cubra de lepra hasta que por fin se muere? No Tampoco No, Dios se va a encartar con usted para matarla ¿Quiere morir en un desierto? ¿Rara de camellos? Tampoco ¿Quiere morir escalando el monte Everest a la congelada como un témpano de hielo? No No, no, tampoco A ver qué más muerte le encontramos a usted ¿Atropellada por un tren? No Tampoco ¿Atropellada por un bus? No No, tampoco ¿Que le caiga el techo de la casa encima? No ¿Tampoco? No Ah, no, 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 entonces ayúdeme pues porque ya a mí se me agotaron las opciones y usted tiene que morir, usted sabe que es cierto Atragantada con un confite que estaba comiendo Puede ser más fácil así Ok, entonces es más fácil Entonces se le va a atorar el confite y usted queriendo respirar y no puede respirar Por lo menos una muerte muy dulce, imagínese muerte de confite Tampoco Entonces un mamoncillo pues Estaba en Santa Fe antes de que en un paseo Compraron mamoncillos y usted se comió uno Y se le fue para adentro y se le atoró y usted no puede respirar Tampoco Definitivamente matarla a usted hace muy difícil O más bien dejamos que sea el universo el que escoja Si ve que bonito Todas las vueltas que tuvimos que dar y dar y dar Para que usted dijera Señor que se haga tu voluntad y no la mía El día que tú decidas y como sea Entonces ahora sí disfruta ese avión Que mi abuelo decía Nadie se muere la víspera Nadie Vea Yo he estado en dos emergencias No, en tres emergencias de avión Y aquí me tiene Y he estado en tres Ah sí, yo las escuché El día que no es No es y punto Entonces ahora sí disfruta ese avión Y déjese atender como una reina Porque la van a atender como lo que se merece Que quiere comer Quiere dormir Quiere leer alguna cosa Y cuando menos piensa ya es que aterrizando en España Qué rico Ah, súper Entonces déjese atender como lo que merece Como un águila real Volando por las nubes Mientras usted vuela por las nubes yo tomo café Aquí como un simple vasallo Como un peón En cambio usted arriba me la están atendiendo como lo que merece Como una reina Ni siquiera a la esposa del faraón La atendieron así en un avión Y usted sabe que es cierto Ni siquiera al faraón chino que hizo la muralla china Lo atendieron así como la están atendiendo a usted Como una reina Entonces mientras usted vuela ya como una reina Como un águila real Yo tomo aquí café Como un simple peón Y cuando el avión aterriza en España me avisa Me pone un whatsapp Aurelio ya llegué Ya estoy aquí con mis sobrinas Guau, qué belleza Listo, no sé Demoré mucho pues Para no tener yo que tomar mucho café Que me hace daño Aterrice pues rapidito Haga el quiz Ya Listo, ya aterrizó Sí ve, qué belleza Ya ni siquiera quería aterrizar De lo contenta que estaba en ese avión Ahora vamos a otro vuelo Vamos a otro momento En el que vayas para alguna otra parte Yo quiero ver Cómo lo disfrutas Pero no va a tomar café Porque usted es de esas que suba un avión Y ya no se quiere ni vagar Usted me avisa cuando llegue ¿Cómo vas? Bien Súper espectacular Disfrutando ese avión ajeno Es que eso no es suyo El capitán que tiene que volar ahí 20, 30 años para lograr una pensión Y que tiene que ir Aunque tenga fiesta con los nietos en la casa Es que este mundo es como al revés Uno lo entiende El niño está allá en el campo En la finca Mira para arriba Ve un avión Y dice Ay, qué bueno yo ser piloto Ir en ese avión En cambio el piloto va en el avión Y mira para abajo esa finca Y dice Ay, qué bueno llegar yo rápido Para poder ir a la finca Este mundo no lo entiende nadie Entonces disfrúte ese avión Pero no se demore mucho Porque tengo ganas de saber cómo le fue Vamos Vamos Aterrice ya Que quiero saber Cómo le fue Bien Súper espectacular ¿Se da cuenta? Sí Todo lo que se estaba usted perdiendo de disfrutar Ahora vamos a otro vuelo Pero esta vez le vamos a poner algo que dan gratis Pero no avisan Turbulencias Ah, eso es una belleza Eso sube y baja así Pero no es que sea mucho Porque la gente va a ir Neuorra y Neilandia A que lo suban a un aparato de turbulencias Pero le cobran Dice que montaña rusa Montaña rusa si es en Gringolandia Porque si es en Moscú Es montaña gringa Porque no tiene sentido Uno estar en Moscú Para montar en una montaña rusa Entonces vamos a disfrutar esas turbulencias Que son gratis Lo enciman con el tiquete Vamos, colócalo un poquito de turbulencias a ese avión ¿Cómo vas? Bien Súper Y eso lo están dando gratis En cambio gente en Disney World Disque pagando por eso Lo disfruten Lo goza ese avión Y que me la atiendan Ya sabe Como una reina Si no me la atienden Como una reina Me dice Yo me quejo a la compañía Mira las nubes Que belleza Está sintiendo lo mismo Que sienten las águilas reales ¿Cómo vas? Bien No, súper espectacular Ahora el problema Es hacer la bajada a ustedes En los aviones Ya eso le quedó gustando ¿Cómo vas? Bien No, súper súper Ahora si ve hasta el final del vuelo Cuando ya la zapata anuncia Señor el pasajero Estamos próximos a aterrizar Asegurar sus asientos Y colocarlo de espaldar en su sitio Ya está aterrizando Ya se detuvo el avión Ahora si prepárate para descender Y saludar a tus sobrinas ¿Cómo te sientes? Muy bien Súper feliz Súper No, ¿quién la va a aguantar ahora usted montando tanto en avión? Viajera frecuente Entonces ahora que estás tan feliz Ahora que te sientes todo una profesional en aviación Busca profunda Algo más que hoy quieras cambiar o retirar Manamos el carro Hágale ¿Qué se chocó? Ay, qué problema hay Es un problema de la compañía seguro No es suyo Que lo tienen que volver a pintar ¿Qué problema? Entonces Si no vendieran pintura Tienen que ir a la fábrica de pintura ¿Usted imagina el desempleo? Pero es que Se lañó la lámpara La farola La tienen que cambiar Y es que no hay lámparas nuevas No hay farolas Pero si tampoco corra Acuerde que hay cámaras que hacen la fotomulta Despacio Usted está manejando Es para disfrutar Para gozar Usted no está manejando Para que la gente Que está ahí en la sede En la vereda Diga ¡Wow! It's a plane It's a plane Le traduzco Plane en inglés Es avión Es un avión Es un avión No, no es un avión Es una tal Sandra Que pasó volando en ese carro No, no, no Sin correr Despacio Disfrutando Gozando Que el otro Va rápido Es que va para el entierro de la mamá Y por eso va de afán Deje lo que siga Disfrútenlo Gózelo Y póngase el cinturón Porque si el policía La besa y el cinturón Le hacen fotomulta ¿Cómo vas? Bien Súper Eso no corre tanto Como ese avión Que tanto te gusta Pero más o menos Disfrutas el paisaje Allá arriba Disfrutas las nubes Las montañas El horizonte Aquí abajo Disfrutas Todo lo que hay A los lados De la carretera Los árboles Las vacas Los pájaros El aire El sol Y de vez en cuando Viene Y aquí donde yo trabajo Y dice al portero Señor portero Suba Dígale a don Aurelio Que aquí estoy yo Que lo va a llevar A dar un paseo Aquí en el carro ¿Cómo vas? Súper espectacular Ahora sí estaciónalo Porque necesitamos Seguir hablando Cuando lo hayas estacionado Y te hayas bajado del auto Me dices Listo Ahora sí Vamos a otro momento Que antes te ponía nerviosa Digo antes Porque eso ya ha terminado hoy ¿Encontraste algo? Qué bueno que ya no Entonces busca ver Si encuentras alguna preocupación O sea Sufrir antes de que las cosas ocurran ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? Qué bueno que tampoco ya hay preocupaciones Entonces busca profunda A ver si encuentras alguna tristeza ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? Qué bueno que no ¿Encontraste algo? Versardo MarquOLL ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? Súper, maravilloso Entonces ahora sí Vamos Al origen La causa del sobrepeso La obesidad Tu mente profunda lo sabe Tu supraconciencia Yo voy a contar de unas cinco Y tu mente nos da la respuesta ¿Cuál era la causa? Uno Dos ¿Qué estabas guardando? Tres ¿O qué querías ocultar? Cuatro Cinco ¿ surveí? ¿Cuál era la causa? No Eso que estás pensando, ¿qué estás pensando? Las preocupaciones. Preocupaciones. Guardando preocupaciones. ¿Qué más? La mala alimentación. Mala alimentación. Vas muy bien. Al haber mala alimentación hay mala digestión, por lo tanto hay mal funcionamiento del colon. ¿Qué más encontraste? Busca profunda en la niñez, a ver si en algún momento abusaron de la niña. ¿Qué más nächsten? 2 3 3 ¿Qué encontraste? Pues yo siempre mantengo un pensamiento de cuando era como niña que nos llevaron a un paseo con unos vecinos del frente y nos metían a un charco y entonces el señor es que me iba a ayudar a que no me ahogara o a meterme al agua porque yo sentía que él siempre me mandaba la mano a la vagina entonces yo siempre me quería quitar del lado de él pues si eso a veces yo me acuerdo de eso como muchas veces o sea Ok, entonces empecemos por analizar si la niña existe porque si no existe votaste corriente Aurelio ¿cómo que no existe? ¿soy yo? No, no, usted no es Aurelio que sí, usted no estaba ahí, yo no estaba ahí pero sé matemáticas Miremos, este cabello que estoy tocando acá es el de esa niña que está ahí en el charco No, no, el de la niña lo cortaron y lo tiraron a la basura volvió a crecer ¿qué quiere decir? muchas veces ese cabello ya fue tirada a la basura, no es Esas muelotas, esas muelotas que hay en tu quijada son los dientes de la niña Exacto, cualquier aprendiz de odontología certifica que no Este esqueleto grandote talla 47 que estoy apretando acá estos huesos es el esqueleto de la niña Ni riesgos, este es otro Y si no es el esqueleto, entonces tampoco es este forro de piel que estoy pellizcando acá Porque este es un forro de piel talla 47 Y el de la niña, usted lo sabe, era talla única No es Y si no es este forro, entonces tampoco es esa vagina Es de sentido común, no es ¿Qué quiere decir? Que esa niña ya no existe La naturaleza hace rato que la desintegró en un proceso lento, gradual, tan despacio que usted ni siquiera se dio cuenta Pero la niña se desintegró, no existe Ábrele, ni siquiera la sangre Ni siquiera la sangre A no ser que usted haya guardado las toallitas sanitarias Usted las guardó Entonces tampoco tenemos nada de sangre en la niña, no existe Ahora miremos si ese señor existe Eso hace ya más de 40 años ¿Qué va a existir? Vene, toda la corriente que usted votó guardando eso, tan viejo Eso debe tener hasta hongos Con razón dice ahí, este recuerdo con sumas antes de un mes Y lleva más de 40 años No hemos dicho, siquiera no se dieron cuenta en España Porque si no, no la dejan entrar Porque puede contaminar el territorio español Con o tan viejo Tiramos a la basura De una vez para la basura O quiere guardar un poquito de recuerdo No No, que cuente un poquito, retire todo eso de una vez Que no quiere nada Empezando porque la niña y lo que tenía era una rayita Y arriba lo que tenía era un par de botoncitos La niña parecía campeona nacional de natación Abrelo, ¿cómo así que campeona de natación? Sí Como una tabla Nada por delante y nada por detrás Listo Se ve No siga guardando cosas tan viejas Ahora en ese espacio que quedó libre Coloca algo bonito, moderno, feliz ¿Qué pusiste? Mi nietecito, riéndose Súper espectacular Ni comparación a esa basura que usted tenía antes ahí No Con razón decía mi abuelo El día y la noche Entonces ahora con esa felicidad que tienes De haber puesto a tu nieto ahí Busca profunda ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy? Para disfrutar esos 43 años que te faltan Y no vuelva a decir que usted tiene 47 Porque eso no es cierto ¿Cómo hacer cierto si ya se los gastó? Ya los vivió Si a usted le preguntan Sandra, ¿cuántos años tuviste? Lo correcto que respondas es 47 Porque te preguntaron, ¿tuviste? Pero si te preguntan Sandra, ¿cuántos tienes? 43 Es como yo tener 90 pesos en la billetera Me gasto 47 ¿Cuántos me quedan? 43 Si un amigo me dice Aurelio, ¿cuánto tienes? Yo le digo 47 Y él me dice, muéstrelos ¿Cómo se los muestro? Si ya me los gasté Te tienes 43 Y los va a disfrutar como nunca antes Va a ser la cuarentona más feliz de todas las cuarentonas Ahora cuarentona Busca profunda A ver qué más quieres cambiar o retirar Porque vas a empezar vida nueva en pocos minutos Mientras lo encuentras Vamos a hablar con el abuelo Pedro Porque él no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo que él tenía Porque él tenía cuerpo Pero él no es cuerpo Y te va a mostrar cómo va a ser la comunicación con el abuelo Pedro Te voy a hacer algunas preguntas Y no me respondas todavía Yo te diré, ¿cuándo? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Por qué te gusta tanto montar en avión? Ahora sí te pregunto y me respondes ¿Pensaste las respuestas? Sí Perfecto Así es como el abuelo se comunica contigo Mentalmente Espiritualmente Telepáticamente Salúdalo y pregúntale cómo está Bien Estoy bien Sí ¿Lo quiere abrazar? ¿Te ayudo? Abraza al abuelo Y ahora sí ya le puedes expresar todo eso que le querías decir Ahí lo tienes Y todo lo que estés hablando con el abuelo Repítelo para que quede en la grabación Lo extrañamos Dice que él también Yo también Dice que él está bien Yo estoy bien Abuelo, te voy a hacer dos preguntas ¿Tu nieta Sandra ¿Es fea o es linda? Es linda ¿Es inteligente o es tonta? Es muy inteligente Entonces abuelo, dile a tu nieta que a ella le va a gustar escucharlo Díselo Es muy linda e inteligente Abuelo Tu nieta había aumentado un poquito de peso Y ya sabemos cuál era la causa Necesitamos que nos ayudes A que ella corrija lo que haya que corregir Que ella suelte lo que haya que soltar Que ella cambie lo que haya que cambiar Y necesitamos también abuelo Que si te autoriza la luz Le retires a tu nieta el dolor de las rodillas ¿Nos ayudas con eso? Sí Entonces abuelo Sánele a tu nieta lo que te permitan sanarle Incluso el estreñimiento Encuentra que lo estaba causando Y aplícale el bálsamo mágico sanador Por todas partes a tu nieta Que quede bien embalsameada Que tu nieta quede hoy como nueva Para que disfrute esos aviones que tanto le gustan Y disfrute ese carro que va a gozar tanto a partir de hoy Que disfrute esos cuarenta y tres años que le faltan Y disfrute esos aportes ¿Cómo van? Bien Súper Maravilloso Y tú Sandra, repite todo lo que estás conversando con el abuelo para que quede en el recuerdo Él me dice, yo te ayudo Pregunta al abuelo Si el hermanito que no tuviste, el que abortó tu mamá antes que tú nacieras, ya está en la luz Dice que sí Dice que sí ¿Lo quieres saludar? Aprovecha y saluda a tu hermanito O hermanita porque no supimos que era Hola hermanito Pregúntale cómo se hubiera querido llamar Cómo se hubiera querido llamar Me dice como Jaime Jaime Bueno Saluda a tu hermanito Jaime Me hubiera gustado conocerlo Pues te vas a encontrar con él dentro de 43 años Eso pasa rápido Y a los que les gustan los aviones, eso pasa volando Despídete de tu hermanito para que él siga su proceso en la luz Despídete también del abuelo Y busca ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida Despídete 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 ¿Encontraste algo? No sé, no sé, me viene así como mucho amor para dar Ok, entonces coloca mucho amor para dar Pero mucho, mucho, que quede rebosante Que quede sudando amor por todas partes Para dar Que sea la abuela más amorosa y más bacana de todas las amorosas ¿Cómo quedó? Súper espectacular Entonces ahora sí lista para regresar a disfrutar esos 43 años Entonces ubícate en ese paisaje de mar y naturaleza que tanto te gusta Y yo voy a contar de uno a cinco Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo Abre tus ojos muy feliz al llegar a cinco Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma sevillana en primavera Dos Sigue regresando Te sientes llena de paz Tres Olvida todo lo que debas olvidar Para esa vida nueva que ya vas a comenzar Cuatro Preparada que va a despertar La más feliz de las contentas Sin ningún dolor, sin ningún cansancio Cinco Cinco Dos ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien Aproximadamente cuántos minutos llevas en esta camilla Por ahí Cincuenta A ver, yo miro el reloj, no se mueva No, setenta y tres Mejor más ¿Qué sensación tienes? Como contenta Contenta ¿Liviana? Sí, no siento como los pies Pero No siento los pies ¿Liviana como una pluma sevillana? Sí Bueno, ¿qué opinas de los aviones? Que son buenos Claro La atienden como una reina ¿Qué más le preguntamos a tu mamá? ¿Le preguntamos? Entonces le preguntamos todo lo que le preguntamos a todas las mamás felices ¿Permites compartir la experiencia? Sí, doctor Pero me gustaría que le pusieras esas Ah, yo le pongo esas cositas Yo la lleno de cuadritos Eso Entonces no te muevas Ya, última palabra, no hemos terminado todavía de grabar ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias Muy contenta ¿Recomienda esta experiencia a otras personas que también les gustan los aviones? Sí, claro Estamos en Medellín, Colombia Enero del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que está libremente a su disposición En nuestro sitio También pueden ver videos de este tema Buscando en Youtube Hipnosis y sanaciones Ahora La semana entrante Final de enero Estaremos en Bogotá Dictando un curso de 5 días de duración Enseñando estas técnicas Curso Que repetiremos En España En Madrid En febrero Iremos también a Nantes Francia Italia Dinamarca Las Vegas Estados Unidos Chicago Y Ciudad de México La agenda La ruta de viaje Y personas de contacto Consultenla en el sitio que he mencionado Aurelio Mejía.com Me despido desde Medellín Luego desde otro lugar del mundo Hasta la próxima 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 Gracias.